Conozco de ella, que es muy bien fea, me gusta la fiesta y andar de barata Tu mamá, bueno, si no se escucha la banda, hacer lo que quiere Cuando ella lo quiere, pues saldría la banda Siempre la verdad es de un ciudad, su plena de tu momento Tu mamá, bueno, si no se escucha la banda, hacer lo que quiere La banda es de un ciudad, su plena de tu momento No vas pa' empezar Me escucha el corrido, pero no se encuentro Si la adrenalina recora el cuerpo Si se entra en mi odio, si se entra en mi odio Parece si cae el oriente de nada No vienes sin cuero Y esta banda, cuando las penas alteradas Si se entra en mi odio, si se entra en mi odio ¡Viva! 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 Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.